Mis amigos de Oso Grupero, nos encontramos aquí desde el Portezuelo, bueno, pues esperando para el próximo día, domingo, el próximo domingo, donde se va a estar presentando un espectacular Jaripeo Baila, donde van a estar los viejones de Linares, van a estar los Villa, y van a estar también los Ávila, y bueno, aquí tenemos a gente del comité organizador, ¿con quién tenemos el gusto, compadre? Con Adrián y con el Chinillo. Con el Chinillo, bueno, preséntanos para que nos digas ¿Quién se va a estar presentando el domingo en la parte musical? Los Ávila, de Mesquití, y por primera vez llegan los viejones de Linares, y los Villas de aquí de Portezuelo. Los Villas de Portezuelo. Oye, precios, ¿en cuánto están solicitando los precios para el dominguito? Ahorita en preventa, 150, los boletos los puede encontrar en Mundo Vaquero de José de Galvez, en la carretera Portezuelo, en Esmeralda, y en Camonete de Sonido también. Órale, muy bien. Oye, Micuy, en la parte también de seguridad, ¿qué onda? Va a haber seguridad, un evento también totalmente familiar, ¿no? Aclaro, porque le faltan los dueños, el carretero se va, ya se va para los reyes, el carretero no va, porque le faltan los dueños, señor carretero, que sus animales se le van a nogar, unos sonarenados, y otros en la mar, y señor carretero le vengo a avisar, señor carretero, de sus animales se le van a nogar, unos en la arena, otros en la mar, señor carretero le vengo a avisar, y desde aquí de casa, cuestión de montas, ¿cuántas montas vamos a tener? Bueno, pues se está especulando También entre todas las razas Que se va a poner chingón También aquí, bueno, pues todas las instalaciones Para que la raza esté totalmente Pues hay sombra Allá están las razas también, sol Pero pues toda la raza que venga Aquí cabe, ¿no? Para que estén sentados, ¿no? Está todo de lujo Oye, es muy importante La Cheven, ¿cuánto está la Cheven? 180 el 6 180 el 6 Y las entradas, ya habíamos comentado ¿No hubo preventa? Sí, 150 Y ya en taquilla Ya un poco más Como siempre, en taquilla un poco más Bueno, pues ahí estamos Entonces, para este próximo domingo es día 11 Para el 11 No se olvide usted Van a estar los viejones del Linares Van a estar también los Ávila Con todos sus éxitos Y de casa, por supuesto, los villas Ganaderías Las terras que van a estar presentándose Aparte Aparte va a estar también El sonido terra También va a estar presente aquí En el súper jaripeo En las montas especiales ¿A quién tenemos, viejón? En las montas especiales Paco Suárez Paco Suárez Armando Bravo Rafael Hernández Gallo de Zacatecas Y Víctor Alinares Oye, y también una parte muy Pues fundamental En la animación Y dirección de todo lo del jaripeo Pues está el Vampis, ¿no? El Vampis de San Luis, sí Otra de las cosas también En ganaderías ¿Quién se va a estar presentando En las ganaderías? En la huerta Milpitas Los Delegantes San José de Gallinas La Niña Blanca Rancho Alegre El Leóncito Las Ternas Ternas viene de la alberca Presa de San Agustín Tierra Nueva Mesa de los Conejos Del Gran Genal Y San Isidro Y el Gran Genal Bueno, pues ahí están No se lo pierde este El próximo domingo Jaripeo Baile 11 de agosto Aquí en el Portezuelo Los esperamos Ya se están por aquí Pues Estos chavos ya Están programando Todo el rollo Por allá Estaban poniendo Agrandando por ahí Parte de lo que es También en el Tapanco Aquí están Ya echándole ganas Todo para que salga A toda madre El dominguito Para que se vengan El domingo Aquí en el Portezuelo Pueden venirse un ratito Por allá A Cerro de San Pedro En la chavecita Ya se vienen caliveros Por acá Al Jaripeo Bueno, pues vámonos Esto es Socio Grupero Seguimos